A ver, ¿qué hay? ¿Qué hay de frente? ¿Qué hay de frente? ¿Javi? ¿Qué hay de frente? Esa, esa, esa. Esa, esa, esa. Esta, no, no, de frente. Esa. Esa, joder. Esos son buenos. Las arestas, las arestas me parece que son. ¿Y aquí ya? ¿Y aquí ya? Aquella, aquella no es nada. Esa piña santa, ¿no? Piña santa. La bermeja estará para detrás, no se verá desde aquí la bermeja, ¿no? ¿Y aquí ya? ¿Y aquí ya? ¿El canal esta? No, no, no. Esa es la canal de Pampuche. ¿Pampuche es esa? Claro. El río de Pampuche, sí. Y por ahí está la trasla invernosa. ¿Y la otra? Que se puede bajar. Y eso es capozo, joder. Ah, capozo, sí. ¿Y la trasla invernosa está por ahí? ¿Y aquí ya? ¿Y aquí ya, Javi? Joder, yo qué sé. En aquella, tía, no me lo entendía. Eso es piedra luna, joder. ¿Y aquí ya? ¿Y eso es? Mesón, no. No. Esa arista hay que hacerla. Tío, ¿cómo se llama el Picosé que tiene una arista aérea, joder? Hostia, se me ha olvidado el nombre. ¿Ves? Toda esa arista es una gozada de hostia. Hay que trepar, hay que trepar. Hay que trepar. Hay que trepar. Hay que ir sobre el filo de la navaja, toda. Ah, de maravilla, tío. Detrás está la jarrera. Hay que hacerlo, hay que hacerlo, tío. Esa que cumbre es esta, Javi? Javi, ¿esa que cumbre es? ¿Qué cumbre es esa? ¿Cuevas? No. ¿Qué cumbre es esa? ¿Cuál es? Esa es. Esa. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos ahora? Ah, esto es Carbana, esto es los puertos de Cuba. ¿Los puertos de Cuba? Y viva el 3 siempre de paloma, un sábado. Qué guapo.